Continuando con este tema de los autómatas de pila, vamos a hacer tres ejercicios más con lo que finalizaríamos el concepto del autómata de pila. Estaríamos resolviendo todavía una tarea relacionada con autómatas de pila y los lenguajes libres de contexto. De tal forma que podamos avanzar a la siguiente capa de autómatas y de lenguajes. Bien, en este que tenemos aquí, vamos a hacer un ejemplo. Este lenguaje me dice que acepta palíndromos sobre el alfabeto que está formado por AB. Voy a hacer nuevamente mis tablas, recordando que nosotros comenzamos con el estado, la cadena y la pila. Si ustedes lo revisan en otras referencias, el funcionamiento de los autómatas de pila es igual, solo que pueden variar un poquito las notaciones y sobre todo la forma como se escribe en la pila. Entonces, bueno, voy a comenzar con el estado 0 aquí y voy a trabajar con una cadena para que vean el tipo de palíndromos que acepta, que va a ser A, A, B, A y A. Y mi pila va a comenzar en vacío, ¿ok? Entonces, bien, estando en el estado 0, si sucede una A, A y vacío, lo que va a hacer es un push, este de acá abajo, vean, push A, perdón, este, este de acá, un push A. Entonces, tenemos una A aquí y se consume un símbolo de la cadena. Entonces, se queda así, seguimos en el estado 0. Ahora tenemos una A con una A, como es este caso, en este mismo estado 0. Si es A, el símbolo de la cadena, hay una A en la pila, entonces pone otro, hace otro push A en la pila, ¿sí? Y aquí tenemos una A, A, B y seguimos en el estado 0. Aquí vamos a ver en el estado 0 si tenemos una B con A, no existe, ¿ok? No tenemos esa opción. Entonces, vamos a emplear un salto de estos especiales que son como el B con un vacío, asumiendo un vacío en la pila, ¿ok? Al hacer este B con un vacío, la operación que se va a realizar es nada, ¿ok? La pila queda igual. Entonces, voy a saltar al estado 1, mi pila queda igual porque el NOP significa que no se afecta a la pila, pero sí se consume un símbolo de la cadena, ¿ok? Entonces, en el estado 1, estando en el estado 1, yo tengo una A con A. Aquí vean, si yo tengo una A con A, sucede un pop, un pop elimina una A de la pila, consume un símbolo de la cadena y seguimos en el estado 1. Nuevamente, si tengo una A con A, me consume el último símbolo de la pila, el último símbolo de la cadena y me quedo en el estado 1, que además es un estado de aceptación. Y entonces, esta es una cadena aceptada. Esta es una aceptación porque se llegó a un estado terminal con la cadena consumida, ¿ok? Entonces, bueno, vean el tipo de palabra que acepta. Vamos a ver este otro ejemplo. Voy a poner el estado. Bueno, mis rayas aquí. La cadena y la pila. Comienzo en el estado 0, ¿ok? Ahora voy a poner una cadena que comienza con las Bs. 1, 2, 3. Tiene una A intermedia y luego otras 3 Bs, ¿ok? Y comienzo también mi pila con el símbolo vacío. Bien, si estamos en el estado 0 y tengo una B con vacío, B con vacío, es esta opción de acá arriba. Si, esta es la transición, lo que va a hacer es un push B, este vacío tiene un push B y mi cadena queda con un símbolo consumido. Recuerden que estamos consumiendo desde el símbolo que está más hacia la izquierda, de izquierda a derecha. Entonces, se elimina una B, ¿no? Y sigo en el estado 0. Entonces, ahora tengo B con un símbolo B. Si tengo B con B, se hace un push B, ¿vean? Y se consume un símbolo de la cadena. Entonces, aquí tenemos este que llega hasta aquí y seguimos en el 0. Y nuevamente, pues va a suceder lo mismo porque aquí tengo una B con una B. Entonces, se hace un push B, aparece una tercera B y este se consume una B. Sigo en el estado 0. Ahora, aquí vemos que tenemos una A con B. Como no hay, nosotros vamos a utilizar esta opción de la A, vacío, que no afecta la pila, para saltar al estado 1. Se consume un símbolo, me quedo con B, B y B. Y luego, en esta parte, pongo la pila está idéntica. ¿Ok? Idéntica. Entonces, ahora, en el estado 1, si tengo una B con B, ¿vean? Esta B con B que está acá, lo que va a suceder es, en el estado 1, se hace un pop. Pop significa que quita un símbolo de la cabeza de la pila. Recuerden también, la cabeza de la pila está hacia acá. O sea, cuando apilamos, estamos apilando hacia la izquierda. Entonces, al hacer un pop, quitamos el símbolo que está más a la izquierda. ¿Ok? Y aquí se consume un símbolo de mi cadena. Sigo en el estado 1. ¿Ok? En este estado 1, si tengo una B con B, hace nuevamente un pop. Me consume un símbolo de la cadena y sigo en el estado 1. Y nuevamente, como hay B con B, entonces la pila se queda vacía, la cadena es consumida toda y me quedo en el estado 1. Entonces, esta también es una cadena aceptada porque se llegó a un estado terminal y la cadena fue consumida. ¿Ok? Vamos a ver entonces un caso de una que no me aceptaría. ¿Ok? Voy a poner aquí, en esta parte, el estado, la cadena y la pila. Aquí, vean, voy a poner el estado 0 y voy a poner B, B, A, A, A y B. Entonces, comienza mi pila con el símbolo vacío y yo tengo en el estado 0 una B y un vacío, entonces hace un push B, aquí aparece una B, mi cadena ahora está así, se queda con un símbolo menos y sigo en el estado 0. Bueno, si yo tengo una B con B, B con B, ¿qué pasa? Aparece una siguiente B, aquí se consume un símbolo más y ahora tengo el A con B en el estado 0. Entonces, si yo tengo A con B, como no hay, pues vamos a hacer un salto, ¿no? Este salto es de A con A, en donde no se afecta la pila, la pila queda igual, se consume un símbolo de la cadena y ahora estoy en el estado 1. Aquí vean, en el estado 1, si tengo A con B, ya no tengo opción, porque eso sí no existe, no hay ninguna forma de activar esta, entonces esta es una cadena rechazada. Bien, aquí solamente hemos probado 3 cadenas, pero bueno, en la tarea sí les voy a poner algunas cadenas un poquito más largas, de algunos ejemplos vistos y de otros ejemplos no vistos, ¿ok? Entonces, bueno, este es el primero, vamos a hacer el que sigue, permítanme, el que sigue es este, ¿ok? Lo voy a tomar completito. A ver, permítanme. A ver, permítanme. Bien, aquí tenemos este otro automata que nos indica que acepta este lenguaje, ¿sí? Este lenguaje, vean, voy a poner primero la definición del lenguaje que tenemos aquí del automata. Y a la jota, dice que es el conjunto de las x a la y, j, perdón, y a la j, no j, y a la j y x a la y, tal que y coma j son mayor o igual con 1, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a suponer que y vale 1 y que j vale 2, por ejemplo. Esto sería x, y, y y x, ¿no? O pudiera ser, para otro caso, y vale 4 y j que valga 1, ¿no? Este sería 1, 2, 3, 4, y y 1, 2, 3, 4. En todos los casos, lo que sucede en el número de y siempre va a estar en medio, siempre, y siempre va a ser mayor o igual a 1. Entonces, bien pudiéramos tener una cadena como x, y, x, o x, x, tantas veces, una sola y con tantas veces, x. Siempre en la parte izquierda y derecha las x, como ven, por este índice es igual, ¿ok? Entonces, vamos a hacer estos ejemplos viendo cómo funciona este automata. Pongo el estado. Nuestro. Dígame. En este caso, las x, tanto de derecha y izquierda, podrían ser independientes para la cadena, por ejemplo, x, x, y, x, 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 o siempre van a ser iguales. Son iguales porque es el mismo índice. O sea, esta y que está acá es idéntica. Esta que está. Ahorita hacemos un ejemplo de una diferente para que vean, ¿ok? Pero esta es una y y una y. Mira, en ambos casos es la misma. No son independientes. Ajá. Entonces, bueno, voy a probar las que tenemos aquí y pruebo también una que no acepta para que vean el caso. Y la pila. Bien, estando, voy a probar aquí esta primera, la básica, la x, y, x. O siempre van a ser iguales. Esta, x, y, x, que es como la más sencilla cuando cualquiera de los dos valga 1. Entonces, comienzo en el 0 y mi pila comienza con un símbolo vacío, ¿ok? Entonces, vean, si estoy en el estado 0 y tengo x con vacío, es esta operación que está acá, hace un push x. Este push x, aquí aparece una x, y aquí se consume una x y sigo en el estado 0. Ahora tengo y con x. Si tengo una y con x, vean, es esta operación, no hace nada, la pila se queda igual. En esta tenemos una x y se consume la y, ¿sí? Esta parte de aquí a la derecha se consume un símbolo y ahora sí estamos en el estado 1, ¿ok? Aquí si yo tengo x con x, vean esta operación de acá arriba, es x con x, hace un pop. El pop consume la x que estaba en la pila, se consume el último símbolo de la cadena y me quedo en el estado 1. Esta, como ustedes se darán cuenta, no está marcado como un estado terminal. Por lo tanto, esta es una cadena aceptada por pila vacía y cadena vacía, ¿sí? Esta es, voy a ponerle cadena consumida y pila vacía. Esta es la razón por la cual esta es aceptada, ¿ok? Entonces, ya vimos ese ejemplo, vamos a ver otro. El caso de la, este de aquí, vamos a ver el de la derecha. Ahorita ponemos uno que no acepta. Entonces, lo voy a poner acá, el estado, la cadena y la pila. Aquí vamos a probar entonces con esta cadena que es x, x, y, x, x. La pila comienza con el símbolo vacío y en el estado 0. Entonces, en el estado 0, si tenemos x y vacío, hace un push x aquí y se consume un símbolo de la cadena y sigo en el estado 0. Ahora, si tengo x y una x, que es como este caso de acá abajo, se agrega otra x, se consume un símbolo de la cadena y sigo en el estado 0. Ahora, si tengo una y y una x, sucede esta transición hacia el estado 1. Entonces, vean, el nop significa la pila, no le pasa nada, y en el salto simplemente se consume un símbolo que es la y y pasamos al estado 1. En el estado 1, ahora vamos a poner el, si tenemos una x con x, se hace un pop, quedamos una sola x en la pila, en la cadena y seguimos en el estado 1. Y luego, si es x con x, entonces se consume la última x en la pila, en la cadena y seguimos en el estado 1. Y aquí también tenemos una cadena aceptada por las mismas dos razones, ¿no? Por cadena consumida y por pila vacía. ¿Ok? Bien, voy a hacer aquí abajo el, perdón, aquí el otro ejemplo. Aquí, ah, de verdad. Voy a borrar estos. Miren, voy a hacer esta, un estado, cadena y pila. Aquí vamos a probar el caso que menciona su compañero. Vamos a ponerle aquí una x más, suponiendo que las y fueran distintas, ¿no? Que fuera una y para las primeras x y otras y para las segundas x. Pues voy a comenzar con el estado 0, con esta cadena x, y, y, x y x. Y mi pila comienza vacío, ¿ok? Entonces, estando en el estado 0, tengo x y vacío, hace un push x y se consume un símbolo de la cadena. Y sigo en el estado 0, si aquí tengo y con x, como es este caso de transición, pasamos al estado 1, ¿sí? La pila se queda igual y la cadena se consume un símbolo de la cadena. Entonces, vean, aquí tenemos una y con una x, una y con una x, no hace nada, el no, recuerden, es, la pila se queda igual y acá se consume un símbolo de mi cadena y sigo en el estado 1. Ahora, si yo tengo x, perdón, x con x, hace un pop, esto me hace que la pila quede vacía, aquí se consume un símbolo de la cadena y sigo en el estado 1. Entonces, aquí ya, vean, la cadena ya se, perdón, la pila ya está vacía y la cadena no se ha consumido. No tenemos opción cuando hay una x con vacío. Si hay una x con vacío, esta no se acepta, esta es una cadena rechazada. ¿Por qué? Bueno, pues porque nos sobró una x literalmente, ¿no? Esa es la razón de este caso, ¿ok? Y voy a poner una en donde haya algunas y más adicionales para ver qué es lo que pasa con y en medio. Entonces, a cambiar esto, voy a aprovechar aquí. Bien, aquí entonces voy a poner esta que es x, y, y, y y una x con una pila símbolo vacío. Entonces, si tengo x y vacío, pues hace un push x, ¿sí? Se consume un símbolo de la cadena y sigo en el estado 0. Ahora, si tengo una y en el estado 0, y con x, es esta operación de transición que lo que hace con la pila la deja igual, consume un símbolo que este, en este caso era la y, y pasamos al estado 1, ¿ok? En este estado 1, vean, si tenemos una y con una x, no hace nada y se consume solamente el símbolo de la cadena y estamos en el estado 1, ¿ok? Y con x, si nuevamente tenemos y con x, vean, es esta operación, la pila se queda igual, aquí tenemos x, se consume la otra y, que es el siguiente símbolo, y seguimos en el estado 1. Y aquí si tenemos una x con x, entonces hace un pop, y con este símbolo vacío de la pila, bueno, el pop quiere decir que ya queda vacía, seguimos en el estado 1, pero la cadena aquí sí fue consumida. Entonces, nuevamente, esta es una cadena aceptada, ¿ok? Esta es una cadena aceptada por cadena consumida y por pila vacía, ¿ok? Entonces, vean, aquí la parte importante es que no importa cuántas y hay en medio, al menos va a haber una, ¿no? Lo importante es que las x sean las mismas de un lado y de otro. En el otro caso que tuvimos diferentes x, pues no las, ya no la aceptó porque terminó sobrando una x, ¿ok? Entonces, bueno, esa es la forma. Voy a probar esta última cadena, pero miren, voy a probarla de aquí hasta acá, para que vean qué pasa en un ejemplo donde tenemos al principio puras x y solamente una y, ¿ok? Lo voy a probar aquí borrando esto. Y esto. Entonces, bien, voy a poner 4x y una y. Y una y. Entonces, siempre empezamos con el primer símbolo de la izquierda y con el símbolo de la pila. Si es x y vacío, entonces ponemos una x con el push x y se consume un símbolo de la cadena y seguimos en el estado 0. Luego tengo x y x, es esta operación de acá abajo, x y x agrega otra x y se consume un símbolo de la cadena. Seguimos en el estado 0. Nuevamente tenemos x y x, me hace un push x, aquí ya me consume una x más y sigo en el estado 0. Luego, pues tengo x y x, entonces tendríamos una x más aquí por el push y se consume la última x que tenemos aquí. Bien, si yo tengo una y con x en este estado 0, hago la transición hacia el 1. Entonces aquí, vean, la pila se queda igual, 1, 2, 3, 4, pero la cadena se consume y estamos en el estado 0, perdón, 1, en el estado 1. Y aquí no hay opción para vacío con x, ¿ok? Además, la cadena ya se acabó, la pila no está vacía, entonces esta es una cadena rechazada. Ok, entonces, bueno, este es este ejemplo de una cadena rechazada porque no tiene del lado izquierdo y del lado derecho el mismo número de x. Entonces, como ven el lenguaje, eso, la y es exactamente la misma del lado izquierdo y del lado derecho y las y pueden crecer en, pueden ser una o las que sean, ¿ok? Bien, voy a poner el siguiente ejemplo. Ahí está, bueno. Es este que tenemos aquí. Ah, no, este no es, perdón, este creo que era el que ya habíamos traído, ¿no? Es este, este. Es un ejemplo muy bonito. Bueno, entonces vamos a ver este. En este caso de este ejemplo, para que lo vean bien. Entonces, bien, este es este automata de pila que va a aceptar este lenguaje. Vean, el lenguaje lo voy a poner aquí, del automata de pila, que dice que acepta 0 a la n, 1 a la m, 2 a la m y 3 a la n, tal que n, m son mayor o igual con 1, ¿ok? Vamos a suponer que la n, 2 a la m, 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 2 a la 1 y m vale 1, entonces aquí tendríamos 0, 1, 2 y 3. Digamos que esta es la cadena mínima, ¿no? Y bueno, pues de ahí cualquiera, ¿no? O sea, por ejemplo, una n igual a 4 y una m igual a 3 nos daría con un 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3 y 1, 2, 3, 4, ¿no? Entonces vamos a probar con esa, y luego probamos una que no acepte, ¿ok? Entonces, bien, comienzo poniendo aquí mi tabla, estado, cadena, vamos a probar la primera, vamos a hacerlas de la difícil a la fácil, más bien de la fácil a la difícil, ¿ok? Comenzando en el estado 0 voy a poner esta cadena que es la fácil, 1, 2, perdón, 0, 1, 2 y 3 y la pila va a comenzar en símbolo vacío, ¿ok? Entonces, si estoy en el estado 0, en el estado 0 tengo un 0 con vacío, hace esta operación de acá, ¿ven? La de arriba hace un push 0 y entonces mi cadena queda 3, 2, 1, se consume el primer símbolo y sigo en el estado 0. Ahora, si yo tengo un 1 y un 0, se va a realizar esta operación que está acá, ¿sí? Paso al estado 1, aquí se va a consumir un símbolo de la cadena y hace un push 1, entonces tenía un 0, ahora aparece un 1. Ya estoy en el estado 1, si en el estado 1 tengo un 2 con un 1, hace un pop, fíjense, el pop me deja aquí un 0, aquí se consume un símbolo de la cadena y ahora estoy en el estado 2, ¿ok? Ya estamos en el estado 2, aquí en el estado 2, si yo tengo 3 y un 0, va a suceder esta operación que está aquí de transición hacia el estado 3, se consume un símbolo de la cadena y este hace un pop entre 2 y 3, o sea, estando en el estado 2 para pasar al 3, se consume un símbolo de la pila y me queda un vacío, ¿ok? Entonces, en el estado 3, si hay vacío, con vacío no pasa nada, o sea, no se hace nada con la pila, la cadena pues ya estaba vacío y me voy al estado 4, que este es un estado de aceptación, entonces, esta es una cadena aceptada porque se llegó al estado de aceptación o estado terminal, ¿ok? Esta es la más básica. Vamos a probar con esta y pongo aquí, perdón, el estado, la cadena, en la cadena voy a poner 0, 0, 1, 2, 3, 3 y luego la pila, la pila, siempre les voy a indicar, ¿no? en qué símbolo comenzaría la pila, entonces, en el estado 0, si yo tengo un 0, ¿vean? y un vacío hace un push 0, ¿ok? Entonces, se consume un símbolo de la cadena y sigo en el estado 0. Ahora, si tengo un 0, 0, que es este caso de acá abajo, entonces, se hace un push 0 y se consume un símbolo más de la cadena y sigo en el estado 0, ahora, si yo tengo un 1 y un 0, que es esta transición, voy a pasar al estado 1. Se consume un símbolo de la cadena y hace un push 1 aquí, entonces, mi pila queda con estos tres símbolos. estando en el estado 1, si yo tengo 0, perdón, 2, 2 y 1, aquí 2 y 1, se hace una transición hacia el estado 2, se consume un símbolo de la cadena y se hace un pop. El pop quita el 1 y entonces quedan 0 y 0, ¿ok? Y luego, si estando en el estado 2 tengo un 3 y 0, 3 y 0, ¿qué hace? Hace un pop, quita un símbolo de la pila, se consume un símbolo de la cadena y esto hace una transición del 2 al 3, ¿ok? Entonces, aquí quedamos en el 3. Estando en el estado 3, si yo tengo 3 y 0, vean, 3 y 0 hace un pop, quita este símbolo de la pila, se consume el último símbolo de la cadena y sigo en el estado 3. Entonces, aquí en el estado 3, si yo tengo un vacío vacío, no hace nada, ¿verdad? Este no hace, no le hace cambios a la pila, pero pasa al estado 4, que es un estado de aceptación y esta es una cadena aceptada. Ok, bien. Voy a probar la última que estaba, pues va a estar más larguita, ¿no? Pero aquí, arriba. Permítame. Y luego vemos una que no acepte, ¿ok? Vemos qué pasa con una que no, que no cumple con la definición del lenguaje para ver cómo se comporta. Bien. Voy a poner esta que tiene 4 ceros, aquí, 1, 2, 3, 4, a ver si cabe, 1, 2, 3, 1, 2, 3, y 3, 4, 3, 2, 3, 4, y la pila vacía. Bien, estando en el estado 0, si tengo un 0 con un vacío, hace un push 0, y se consume un símbolo de la cadena. 2, 2, 2, 1, 1, 1, y 3 ceros. Ok. Entonces, sigo en el estado 0, si tengo un 0 con 0, hace un push 0, aquí, agrega otro 0, se consume 1, 2, 2, 2, 1, 1, 1, y quedan dos ceros, y sigo en el estado 0. Y, bueno, básicamente, este primer estado consume ceros, ¿no? Si tengo 0, 0, hace otro push, y me aparecen 3 ceros, lo que yo creo es que no me van a caber aquí. Ah, pero luego a la hora de la reversa los consume, nada más. Bueno, les voy a poner 1, 2, 3, este se consume 1 más, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, queda un 0, sigo en el 0. Luego aquí se agrega 1, 2, 3, 4, aquí quedan 3, 3, 3, 3, 2, 2, 2, 1, 1, y 1, ahí. Y sigo en el estado 0, ¿ok? Entonces, ahora ya va a ser la transición, dado que estoy con un 1 y un 0, es el 1, símbolo de la cadena y 0, el de la pila, si es 1 y 0, hace un push 1 y salta al siguiente estado, ¿ok? Entonces, este me deja 1, 2, 2, 3, 4, 1, 2, 3, y 1, 2, 1, nada más. Y hace un push de un 1 aquí, en la pila, ¿ok? Bien, en el estado 1, si yo tengo un 1 con un 1, va a suceder esta operación que está en esta transición, se queda en el estado 1 y agrega un 1, vean, este es 1, 2, 3, 4, 1, 1. Y, a ver, aquí le seguimos, este tiene 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, y consume ese 1 y seguimos en el estado 1. Y este estado 1, pues va a seguir consumiendo unos hasta que se acabe, ¿no? 1, 2, 3, 4, y aquí quedan 1, 2, 3, 1, ¿ok? Entonces, este 3, son 4, 3, son 3, 2, y listo. Ahí, ahí finaliza porque ya se consumió el último. Y entonces, en este seguimos en el estado 1, ¿ok? Cuando se hizo este último push, seguimos en el estado 1. Ahora, si tengo un 2 con un 1, va a saltar al estado 2, se consume un 2, tenemos 2, 2, 1, 2, 3, 4, están saliendo medios feos. ¿Y qué hace cuando saltamos del 1 al 2? Quita un elemento, ¿ok? A ver, permítame, me quedan re feos. Entonces, va a ser un pop, y vean, me quedan 1, 2, 3, 4, 1, y 1, ¿ok? Bien, en el estado 2, si tengo un 2 y un 1, estado 2, tengo 2 con 1, hace pop. Entonces, tenemos 1, 2, 3, 4, un 1, porque hizo un pop, esta cadena, quedan 1, 2, 3, 4, y un 2, porque ya consumió 1, y sigo en el estado 2, ¿ok? Este pop hizo regresar al estado 2. Nuevamente, si tengo un 2 y un 1, hace un pop, y se queda con 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, se consumió el último 2, pero sigo en el estado 2. Aquí, vamos a ver esto. Aquí, estando en el estado 2, si tengo un 3 con un 0, cambia al estado 3, ¿ok? Hace un pop, y quedan estos en 1, 2, 3, y se consume un 3 de la cadena, ¿ok? Ahora, estoy en el estado 3. Si tengo 3 con 0, va a hacer pops, hasta que se acaben los 3, aquí me queda un 3 y 3, porque se consume uno más de la cadena, que si tengo 3 y 0, estando en el estado 3, nuevamente queda un 0, un 3, y sigo en el estado 3. Permítanme. Vamos a bajarlo un poco, y este lo hacemos así. Entonces, aquí, estoy en el estado 3, si tengo un 3 y un 0, hace un pop más, el pop es sobre la pila, el último símbolo de la cadena se consume, y yo sigo en el estado 3, que es este, ¿no? Hice el último pop. Entonces, si tengo vacío con vacío, no se hace nada, bueno, aquí ya la pila, pues ya, por si ya había llegado a vacío, pero paso al estado 4, que es un estado de aceptación, entonces, esta es una cadena aceptada. ¿Ok? Entonces, vean cómo está estructurado este automata. En esta primera parte, cuenta los ceros. En la siguiente, cuando ya acabo de consumir ceros, y llega a un 1 con 0, entonces empieza a contar los unos. Cuando ya se le acaban los unos, y llegan los del número 2, ahora empieza a hacer pops. ¿Por qué? Porque su forma de control de cuántos 2 debe de tener es con respecto a cuántos unos agregó en la pila. Y de aquí empieza a manejarlo todo con pops, contando unos con 2, porque los unos deben de ser igual que los dos, y cuando se acaban, entonces ya empieza a contar ceros con 3, porque los 3 deben de ser igual que los ceros. ¿Sí? Es una, pues un ejemplo curioso, ¿no? Este, cómo está estructurado. Vamos a probar con uno que nosotros, vamos a poner aquí, que no debería de aceptar, porque no cumple, ¿no? con la definición del lenguaje. Entonces, borro estos de acá y de acá. Ok, entonces, vean. Voy a poner una cadena que tenga, por ejemplo, dos ceros, dos unos, tres dos, y dos con tres. ¿Ok? Entonces, aquí el tema es que los unos, de acuerdo a la definición del lenguaje, los unos deberían de ser iguales que los del dos. Lo que son los del cero con el tres son iguales, porque n vale dos. Y la m, para un caso vale dos, y para el otro vale tres. Entonces, vamos a ver este caso de una cadena que no debería, no debería ser aceptada. Entonces, si yo estoy en el estado cero, y tengo un cero con vacío, hace un push, cero. Y se consume un símbolo de la cadena. Sigo en el estado cero. ¿Ok? En este, si tengo cero con cero, este cero con cero, hace un push, cero, y luego se consume un símbolo de la cadena, y quedamos aquí, ¿no? Y seguimos en el estado cero. Ahora sí, si hay un uno con cero, este uno con el cero, hace un push, uno, cero, cero, uno. ¿Ok? Se consume un símbolo de la cadena, aquí, y pasamos al estado uno, este. Aquí en el estado uno, si yo tengo un uno con un uno, hace un push, uno. ¿Sí? Uno, dos, uno, uno. Se consume un símbolo de la cadena, quedamos ahí, y seguimos en el estado uno. ¿Ok? Si aquí en el estado uno tengo un dos con un uno, ¿qué hace? Hace un pop, y me queda cero, cero, uno, aquí es tres, tres, dos, dos, ¿sí? Porque se consume uno. También quito uno de la pila, pero salté al estado dos. ¿Ok? Aquí en el estado dos, si tengo un dos con un uno, hace un pop, y me queda un cero, cero, tres, tres, dos, y sigo en el estado dos. Si en el estado dos tengo un dos con un cero, no existe la opción, porque para este caso ya no deberían de haber sobrado doce, que se, que se eliminan con unos, ¿sí? Entonces, aquí no hay transición posible para el dos con el cero, por lo tanto, esta es una cadena rechazada. ¿Ok? ¿Sí? ¿Sí?